bienvenidos una vez más al canal del señor caveira tu canal de magia y hechizos en esta oportunidad vengo a traerte un hechizo rápido para alejar a cualquier persona molesta de tu vida bien para este hechizo nos hará falta los siguientes ingredientes y materiales nos hace falta un limón así como el que te muestro aquí puede ser verde puede ser amarillo lo importante en este caso que sea un limón que esté en buen estado que no esté acortado que no esté podrido ni nada para este nos hace falta que esté en buen estado un plato de vidrio también nos hace falta una vela pequeña así como te muestro aquí de color blanco un lapicero o un lápiz negro y un pedazo de papel pequeño y nos hace falta también un cuchillo con punta pero sin dientes así como te muestro aquí bien como te dije este es un ritual sencillo pero muy poderoso si haces como yo te lo indico vas a ver que con esta con este hechizo vas a poder alejar a una persona molesta que te moleste el trabajo un vecino molesto quizás a una persona un pretendiente que es molesto y ya no lo quieres ver también lo puedes alejar con este hechizo está bien te recomiendo hacerlo durante la luna menguante sobre todo de noche para obtener un ritual rápido hay un efecto más poderoso lo primero que vas a hacer entonces vas a tomar la vela pequeña y vamos a escribir desde abajo al revés así de abajo hacia arriba la palabra aléjate escribes con la punta del cuchillo y sin cortarte lo escribimos al revés porque es lo que queremos nosotros que esa persona la rechazamos la ahuyentamos para que ya no vuelva y utilizamos un cuchillo sin dientes porque los dientes cortan la energía de nuestros deseos y necesitamos una sola una sola definición nosotros está bien por eso no utilizamos en este caso dientes sino un cuchillo con su únicamente un filo bien una vez ya explicado eso vamos a seguir con esto dejo hasta aquí un lado lo que vas a hacer ahora te vas a concentrar en el nombre de esa persona puedes utilizar el nombre o puedes utilizar también en lo que es una fotografía pero también vas a tener que saber el nombre y el apellido esa persona y lo que vas a hacer vas a escribir el nombre completo una sola vez nombre completo con lápiz negro y el apellido completo escribes el nombre y el apellido así y una vez que ya tienes esto lo que vas a hacer desde este lado lo vas a enrollar lo enrolla es bien pequeño así lo vas enrollando con cuidado pensando que esa persona se va a alejar de ti que ya no te va a molestar quizás puede ser una persona que que está acosando a tu pareja que tú quieres alejar de alguna forma del trabajo alguien que te molesta algún pariente que ya no quieras ver todo eso esa persona no va a sufrir un daño ni nada solamente hará que sus caminos que su destino se separen para ya no no encontrarse nunca más nos queda así pequeño el papel con el nombre ahora lo que vamos a hacer una vez que ya nos queda acá que no se abra tampoco lo doblamos vamos a hacer un corte en el limón aprovecho este momento para decirte que si tú quieres un rituales personalizados amalles para quitar saladuras quitar entierros quitar el insomnio la depresión te estoy dejando aquí abajo un numerito y es únicamente para eso seguimos con esto vamos a abrir entonces este limón le hacemos un tajo así al medio no muy grande no muy pequeño si cae un poco de limón no hay problema porque para eso está el plato así como te muestro aquí una vez que le hacemos lo abrimos un poco más con los dedos de esa forma así como te muestro aquí está bien una vez que ya cortamos así como te muestro aquí limón vamos a colocar el papel en este de en esta forma así está bien y que se cubre todo por completo así está bien de esa forma nos queda el limón allá adentro para continuar con esto lo que vamos a hacer es el limón ese nombre en el limón va a ser cubierto por todos los ácidos que lo van a influir se va a cargar con esta energía con este poder que le vamos a embutir ahora porque ahora lo que vamos a hacer le vamos a colocar esta vela encima está bien para que sea absorbida con toda esa energía de la vela cargue directamente en la energía del limón y con todos los ácidos cargue directamente a donde está esa persona está bien vamos a encender esta vela como te dije te recomiendo hacerlo por ejemplo una noche de una menguante entre las seis de la tarde y las nueve de la noche para potenciar el efecto aprovecho este minuto para saludar a todos de suscriptores toda la gente que se la nueva que ha entrado el canal somos ya más de 260 mil personas agradezco mucho a todos los que participan de los sorteos de las limpiezas próximamente tendremos más así que muchas gracias a todos por siempre participar y ver mis vídeos en verdad les agradezco desde el corazón sigamos con nuestro ritual vamos ahora una vez que ya tenemos esto listo así como lo tenemos vamos a encender esta vela y vamos a decir ahora la siguiente oración con toda la fe para que comience el efecto de este hechizo para alejar a esa persona que tanto te molesta a ti esta noche yo exclamo que se alejará para siempre de mis caminos y de mi vida así es y así será ahora vamos a dejar que esta vela se consuma por completo y te paso ahora a continuación los últimos detalles bueno después de un rato vemos que ya el ritual está completo vemos como el limón y la vela ya se han consumido vemos que la vela ya ha quedado sellado señando el papel con esa persona con todas las energías han sido cubiertos por completo lo que te resta hacer ahora vas a tomar este limón así como lo tienes lo vas a envolver en una bolsa negra puede ser de plástico puede ser de tela y la vas a llevar y la vas a tirar lo vas a botar a esto muy lejos de tu casa bótalo lejos de tu casa y lejos del lugar de trabajo un lugar que casi tú ya no pases o nunca andes por ahí lo vas a tirar ya vas a ver como antes de la próxima luna menguante esa persona ya no la vas a ver ya no te molestará no estará más junto a ti no se volverán a cruzar yo te lo puedo asegurar así que bueno si eres nuevo te invito a suscribirte por acá en este botoncito te dejo otros vídeos y oraciones acá además como siempre digo muchas gracias a todos por verme y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima